Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sé que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo Que es la vida, no lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima hay El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está, triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera Lá, 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 ¡Gracias! Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más pelo Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amante Ressus cristo, Ressus cristo, Ressus cristo, Yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Yo estoy aquí Muriendo de tristeza por tu amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo Ya no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré Pues no pude soportar Yo creo que nada importa Nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor, mi bien, yo quiero Contigo poder hablar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Más el día que yo te pueda encontrar Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te quise hablar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Oh, 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 oh Cartas ya no satisfacen más Quiero ya oír tu voz Quiero ya oír tu voz Te voy a llamar diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza por tu amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Gracias. 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 Sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido llorando, siempre por la vida llorando, oh no, no, yo quiero oír una palabra amiga, preciso oírla antes que yo siga llamando, siempre por su nombre gritando, oh no, sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido. Llorando, siempre por la vida llorando, oh no, yo quiero oír una palabra amiga, preciso oírla antes que yo siga llamando, siempre por su nombre gritando, 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 sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido llorando, siempre por la vida llorando. Gracias. 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 ¿Por qué un mar tan calmo no se transformó en furia? Y no cayó la voz que sin temer me dijo aquel adiós? Vi la luz de un atardecer al poco apagarse para mí. No, no sabía si tú aún estaba junto a mí. No, no sabía si tú aún estabas junto a mí. Lloré y el llanto al deslizar ni él mismo me dejaba ver. El rostro que dijo sin temer aquel triste adiós, aquel triste adiós, aquel triste adiós. No ganas al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Yo voy a vivir. No, 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 si otro hombre apareciera por tu ruta. Y esto te traje, si recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás Acordarte de mí Acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Me olvidar Me olvidar